Buenas a todos chicos y chicas y hoy estamos aquí en un video llamado novedades, novedades en mi canal de youtube Bueno, el primer novedad es que haré dos gameplays en un video, dos gameplays, haré vlogs más largos, informaciones más largos, tops Creo que no haré más tops, no haré más, porque hay muchos dislikes, muchos dislikes, unboxing, si, haré unboxing, seguiré haciendo unboxing Eh, que más, eh, haré, ah si, ah si, ah si, a la delta, pues mira, eh, hace 2015, hace 3 años, pues yo he dicho que el club de Pablo abriría sus puertas en 2016 Pero al final nunca, eh, lo he hecho, nunca He dicho que el club de Pablo estaría en ese canal de youtube Pues mira, eh, no he podido hacer el club de Pablo, aquí después de 3 años, 2 años No he podido hacer el club de Pablo, pero, pero, pero A partir del 24 de noviembre, más o menos, haré club de Pablo Y que se trata, eh, que va a tratar de este, 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 ese contenido Primeramente, ese contenido se reemplazará en el de informativo En plan, yo, eh, hago videos informativos, en plan, también la joy, la playstation 5 Pues se reemplazará a este contenido Eh, el club de Pablo, haré muchos, eh, muchos informativos, muchas informaciones Eh, de juegos, eh, especialmente de juegos Y, eh, eh, y lo empezaré a hacer a partir del noviembre Es el noviembre Y, eh, haré, empezaré a hacer, eh Tres, eh, club de Pablo, a los dos semanas En plan, dos semanas, tres o cuatro club de Pablo Y, bueno, eh, esos son los novedades De noviembre Y de diciembre Así diciembre Pues haré videos, eh, de natal Eh, best off Eh, y también, eh Eh, en enero, pues, ah Habrá, Cleverbot Habrá Reaccionando mis viejos videos Parte 2 Eh, que sí, he hecho una parte 1 Y, eh Y bueno Ya está, tío Ya está Y, eh Saludos A También Saludos a Eh Hector Andeu Eh Maxi Dani Y Pepito No, no Es el Lo he inventado Eh, y bueno Que más Pues Ah, sí Y saludos a 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 Algo Algo Loco Que ha pasado Hace Ayer Cuando subió El Hoy es viernes Pero lo publicaré el video el domingo Pues ayer El jueves Cuando publiqué el video Pues Uno Me ha dicho Uno Que se llamaba David García Banius Algo así Pues este David Es David Es de Viles Lo siento Pero el saludo no era para ti Eh Yo quería decir David El otro David Sin No a ti Lo siento Bueno que Ahora Te saludo Saludos a David Banius Pero Ayer no era No era para ti El saludo grande Y Que más Eh Haré Cinco cosas Sobre mi Y Un down my life Contando mi vida Pero eso El 2019 Si ya lo se Esta pasando de moda Pero para mi no Para mi es como que Nada pasa de moda Para mi es siempre Siempre Y ya esta Y no se acaba Eh Que más Club de Pablo Vale Lo haré Porque en 2015 He prometido hacer Pero nunca lo he hecho Solo he hecho dos Club de Pablo Y Era fatal Era hace tres años Y Bueno Eso es todo Suscríbete Punto Comente Comparte Y comente Y like Like Porque nunca lo he dicho Like Pero like Adiós Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!